Cuando se están sumando las denuncias por irregularidades en ACE y esto se comienza a investigar en una comisión investigadora a nivel parlamentario que de hecho comenzó en esta última semana, surge nueva información porque el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública ha enviado dos proyectos de ley al Parlamento que van a ser analizados en el futuro y que tienen que ver con la decisión de las designaciones de los funcionarios, fundamentalmente de los cargos de confianza. Hay que recordar que ACE es uno de los organismos que más cargos de confianza tienen y la forma en la cual ha designado, obviamente, a los últimos jerarcas, ha generado ciertas críticas en los últimos años. Bueno, estamos hablando casi de una intervención por parte del Ministerio de Salud Pública con esta decisión de estos proyectos de ley. La información que ha llegado a la mesa de trabajo de BTB Noticias a través de fuentes del gobierno es que esto se ha manejado ya en el último Consejo de Ministros del pasado día lunes. Nosotros le vamos a presentar ahora un informe de nuestra compañera Valentina Jiménez para entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a estos proyectos. Tras la acumulación de irregularidades investigadas en los hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Salud Pública envió al Parlamento dos proyectos de ley que cambian de forma a erradicar la designación de directores en los hospitales públicos. Si se aprueba esta ley, en los hechos se terminará con el régimen actual de designación por confianza política vinculada a los miembros del directorio de ACE, porque entre otras cosas se involucraría la Academia y el Ministerio en las designaciones. Uno de los proyectos crea un régimen de funciones para conducir y gestionar proyectos asistenciales que puedan incluir uno o más centros. Y establece que los cargos de dirección se definirán por concursos en los que se solicitará la presentación de proyectos de gestión. Estos tribunales, que se encargarán de seleccionar a los gestores de cada centro, estarán integrados no solo por representantes de ACE, sino por la Academia y por el Ministerio de Salud Pública. El texto plantea que los directores podrán ejercer por un plazo máximo de seis años, que cada dos años serán evaluados de acuerdo a indicadores de gestión y que deberán rendir cuentas de forma anual. Además, se establece que se deberán respetar los resultados de los procedimientos disciplinarios cuando estos requieran ser aplicados a un integrante del equipo de gestión. En tanto, el otro texto modifica el artículo 46 del TOCAF con el objetivo de prevenir conflictos de intereses en las contrataciones de servicios tercerizados. Semanas atrás, el ministro Jorge Basso había adelantado al semanario Búsqueda que el objetivo era determinar con mayor precisión las situaciones comprendidas en el TOCAF para evitar problemas. Un ejemplo de esto ocurrió en las últimas horas, cuando ACE sancionó con 91 días a la exdirectora del Hospital de Dolores, Ana Falótico, por contratar un servicio de traslado especializado a una empresa de la que ella era dueña. En el pasado, diversos integrantes del oficialismo y también de la oposición han cuestionado tanto este tema como que los cargos en hospitales sean ocupados por personas con afinidad política o sindical y no por idoneidad técnica. Una fuente del oficialismo vinculada a la salud explicó a BTV Noticias que este proyecto busca terminar con las designaciones directas por amiguismo político y al mismo tiempo profesionalizar la gestión. En las últimas semanas, por ejemplo, fue removido del cargo de director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, cuestionado en su gestión.